Ha llegado el momento de exportar nuestro trabajo, hemos terminado de editar y trabajar con nuestro audio. Debemos exportarlo a un formato que sea reproducible por el medio donde está dirigido. En Audacity podemos exportar nuestro audio a un formato comprimido sin comprimir. Para ello nos vamos a Archivo, Exportar audio y ahí nos sale una ventana con el tipo de archivo al cual queremos exportar. A un formato sin comprimir podremos elegir entre Live de Apple o el WAV de Microsoft. Si tenemos pensado trabajar con este archivo en otros programas de audio o incluso más adelante en Audacity, lo suyo sería exportarlo con WAV a un sistema de 32 bits flotante porque es el que guarda más información que si lo guardamos con un formato de 16 bits. Así que si pensamos trabajar con él más adelante, lo suyo sería este. Si lo vamos a archivar o vamos a guardarlo o no sabemos si vamos a utilizarlo o no, lo podemos almacenar con 16 bits. Si por ejemplo yo decido almacenar este proyecto de 16 bits, le daríamos el nombre, curso de Audacity, 9 decibelios y lo voy a colocar directamente en el escritorio. Guardamos. Nos sale una ventana de advertencia que nos indica que las pistas serán mezcladas en dos canales estéreo en el archivo exportado. Esto lo hace por defecto Audacity. Le damos que sí y aquí nos salen los metadatos que podemos rellenar. Vamos a dejarlo de momento como está para hacer una comparación. Hemos exportado el archivo a 16 bits y ahora vamos a exportarlo a 32. Archivo, exportar audio, WAC de Microsoft PCM de 32 bits flotante. Seleccionamos y le ponemos la coletilla 32 bits. Guardamos y nos vuelve a salir la misma advertencia. Si no queremos que nos vuelva a salir, le daríamos a esta casilla y aceptamos. Aceptamos también. Vamos a dejar los metadatos como están y ahora vamos a minimizar esto y vamos a ir aquí a escritorio para ver cuánto ocupa cada una. El archivo WAC de 32 bits ocupa 22 megas casi, mientras que el archivo a 16 bits ocupa 11 megas. Si los abro en Audacity, vamos a abrir el 16 bits normal. Vamos a colocarlo como hacer una copia. Ya conocemos esta ventana. Le damos. Nos ha hecho la mezcla en un archivo estéreo. Si yo le reproduzco... Os dais cuenta que nos ha hecho la mezcla completa. Pero normalmente para podcast los formatos suelen ir en mono porque primero ocupan la mitad de espacio. Este archivo ocuparía la mitad. Y segundo, realmente la voz es mono. Por lo tanto, a no ser que tengamos un podcast musical donde nosotros distribuyamos canciones open source o podamos hablar de música... Vamos al curso de Audacity. Abrimos nuestro proyecto. Está abierto en otra ventana. No sé dónde. Aquí. Para ello, abrimos esta ventana de Audacity y dónde está nuestro proyecto. Y lo que tenemos que ir es a Preferencias. Y en Importar-Exportar vimos al principio la parte de cuándo se importan los archivos de audio. Pues ahora vamos a ir una sección más abajo que es cuándo se exportan pistas a un archivo de audio. En esta sección, Audacity tiene marcada por defecto mezclar siempre todas las pistas de canales estéreo o mono. Y lo que vamos a hacer es pinchar en la opción de abajo. Utilizar mezcla personalizada, por ejemplo, para exportar un archivo multicanal 5.1. Cuando hemos exportado antes, nos ha exportado en dos canales. Pero imaginemos que yo quiero exportar o solo en uno o en más porque quiero hacer un surround. Pero en nuestro caso, que solo vamos a exportar en uno, lo haríamos de la siguiente manera. Archivo, exportar audio. Y una vez que estamos aquí, vamos a elegir WAV de Microsoft PCM16B con signo. Es recomendable utilizar el WAV y no el AIV porque es más compatible con otros programas de audio. Mientras que el AIV en algunos programas no lo reconoce bien o tenemos problemas con ciertas partes de ese audio. Así que es mejor siempre exportar en WAV. Más que nada también porque, por ejemplo, si estás trabajando en un Mac, no tienes ningún problema a la hora de importar o exportar en WAV. Aquí pondríamos nuestro nombre de archivo que sería 9 decibelios mono. Le damos a guardar y aquí nos salen los diferentes canales porque hay tres pistas. Pues él dice tres canales. Pero nosotros no queremos sacarlo en tres canales, lo queremos sacar en uno. Así que lo que vamos a hacer es reducir este regulador que tenemos en la parte de abajo donde pone canales de salida 3. Lo reducimos a 1. Y entonces vamos pinchando en el canal que queremos añadir al canal 1. Primero en la pista y luego en el canal. Y ya de esta manera tenemos tres canales que van a ir a un solo canal. Si quisiéramos hacer un estéreo, podríamos hacerlo también. Podríamos decidir qué canales van a cada uno de los canales estéreo. Pero vamos a utilizar solo un canal. Aceptamos. Nos vuelve a salir la pestaña con los metadatos que no vamos a rellenar ahora mismo y le damos a aceptar. Una vez que hemos aceptado, vamos a abrir el Finder y aquí tenemos en el escritorio un 9 decibelios mono y un 9 decibelios que hemos grabado antes en estéreo. Entonces, si yo lo abro en Audacity, veis que hay una diferencia. Vamos a importar el otro audio para que lo veáis abajo. Importar audio en cuanto a canales. Entonces, importo del de 16 bits también aquí. Hacemos la copia. Y si os dais cuenta, es el mismo audio. Son tres pistas iguales. Lo que ocurre es que yo he publicado la primera, tal cual, y me estoy ahorrando una cantidad de espacio brutal porque si vamos aquí al Finder, vemos que el archivo mono ocupa solo 5,4 megas, mientras que el archivo estéreo ocupa 10,9. Nosotros no queremos exportar a WAF. Ahora mismo lo que queremos es terminar un podcast. Así que tenemos que terminar con un MP3. Y ahora, entonces, nos tenemos que ir al navegador. Para poder exportar en MP3 en Audacity, debido a una cuestión de licencias, hay que instalar un plugin, un añadido, que es la librería del AME para MP3. Para ello nos vamos a WAF, como antes. Y en Audacity para Mac, en mi caso, en cada una de las opciones de los sistemas operativos está justo abajo, hay una descarga que es LAME MP3 Encoder. Esto permite a Audacity exportar a archivos MP3. Sin esto, no podemos exportar a MP3 desde Audacity. Así que pinchamos y nos lleva a una página donde, directamente del manual, le damos a LAME download page. Vamos otra vez de nuevo y aquí llegamos a donde se encuentran las librerías de LAME. Pinchamos. También están las librerías para FFMPG si queremos exportar en archivos como MP4A o los archivos, por ejemplo, de Apple, comprimidos. Se ha descargado. Montaríamos esta imagen. Y es un instalador. Directamente le vamos a instalar. Aquí. Instalamos. Y una vez que he instalado, ya tenemos la opción de exportar MP3. Así que vamos a exportar nuestro archivo de podcast en MP3. Archivo, exportar audio y esta vez vamos a seleccionar archivos MP3. Aquí tenemos también varias opciones. Para podcast o para audio hablado, lo mejor es elegir constante y elegir 64 o 96. 96 nos va a dar muy buena calidad, pero si por ejemplo hemos hecho una entrevista por Skype o demás, realmente de 64 o 96 no nos va a afectar la calidad demasiado. Así que, por ejemplo, yo suelo elegir muchas veces 64 si el podcast está bien grabado y tiene buen sonido. Vamos a guardar y nos vuelve a salir la ventana de canales. En MP3 solo nos da como opción máxima dos canales, pero yo solo quiero uno. Así que pincho aquí en el regulador. Decido que quiero solo un canal. Pincho en el canal y en las diferentes pistas que quiero añadir a ese canal, que son las de música. Una vez que lo tengo ya todo añadido, le doy a aceptar y aquí ya me sale la ventana de metadatos. Aquí podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, artista, 9 decibelios. Nombre de la pista, 9db, guión, curso, Audacity. Título del álbum, 9 decibelios. Género. Podcast. Está la información que un reproductor MP3 saca o el coche, por ejemplo, si metemos el archivo a través de un puerto USB o a través de un Bluetooth. Le damos a aceptar y aquí nos sale una ventana que nos dice que frecuencia de muestreo inválida. Realmente yo no suelo tener ningún problema con esto. Él te dice que realices una frecuencia de muestreo de 32.000 para 64kb audios. Yo no lo recomiendo porque puedes tener problemas con varios reproductores, así que directamente voy a 44.100 y acepto. Hemos terminado. Vamos al Finder de nuevo y aquí en el escritorio tenemos nuestro archivo MP3. Si yo lo abro en Audacity, aquí le tenemos y le vamos a reproducir para que veáis cómo ha quedado. Hola y bienvenidos a 9 decibelios. Podcast sobre técnicas de podcasting. Se nota diferencia con respecto al audio que hemos grabado de WAF, pero bueno, es lo que tenemos, un MP3. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la diferencia de tamaño. También puedo, si quiero, seleccionar otra vez este archivo, exportar audio, MP3, vamos a elegir 96kb audios, vamos a guardarlo como proyecto nuevo 96 en el escritorio y le vamos a dar. Elegimos un canal. Aceptamos. Nos guarda los metadatos de antes. Vamos a aceptar. 44.100. Nos vuelve a salir la misma ventana de información. Le damos que sí, que no hay problema. Y una vez que hemos hecho eso, aquí tenemos nuestro MP3 a 96kb audios. El normal nos ocupa 530k y el de 96kb nos ocuparía 796. Es porque es un minuto de audio, ¿no? Pero bueno, si lo hablo con Audacity, vamos a reproducirlo también para que se vea un poco la diferencia de calidad. No hay mucha diferencia de 64.96. Si estás con auriculares sí que se nota, pero son los dos tipos de exportación que más se suelen utilizar, ¿no? Yo, dependiendo de si grabo por Hangout o grabo en in situ, voy a utilizar 64.96. Así que esta es la exportación de MP3 en Audacity.